Bueno, hoy toca un tema un poquito diferente, porque no sé si vosotros creéis que me gustaría, yo qué sé, tener un Ferrari, qué opino un poco sobre el nomadismo digital, a ver qué es lo que he hecho de menos, pues sí, de estas cosas y un montón más, hablamos en el podcast que os voy a traer hoy, que es una charla que tuve con Víctor en su podcast, que bueno, me parece muy muy interesante y bueno, quería compartirla hoy con vosotros, porque también hablamos, yo qué sé, de materialismo, de ser aventurero o no, de cómo es mi rutina viajando en furgoneta, si probablemente muchos ya sepáis mi historia y este tipo de podcast, pues no os apetezca nada escucharlo, entonces oye, pues estáis abiertos a coger, no escucharlo, o sea, esto es un podcast extra, esto no lo está sustituyendo a ningún episodio, que veo que estos episodios a la gente os gusta, porque tienen muchas escuchas, pero luego suelo recibir también algún mensaje tipo, joder, siempre cuentas lo mismo y bueno, pues cuento mi historia, ¿no? Siempre hay cositas nuevas y aquí hay un toque un poco de nomadismo digital, que igual iría mejor en el podcast de Cómo Traviajar, pero bueno, es que me hacen muchas preguntas sobre la vida en furgoneta y por eso creo que es muy interesante traeroslo en el podcast de hoy. También quiero compartir esto porque su podcast, lamentablemente, ya ha dejado de hacerlo, el podcast se llamaba Emprendedor a pesar de todo. Os lo recomiendo, os lo dejaré, por supuesto, en las notas del episodio, también su Instagram, porque además es que Víctor lleva desde el 2011, si no me equivoco, siendo nomad digital, o sea, tiene mucha experiencia y bueno, además hace no mucho que hicimos en persona, por fin, que a mí esto me encanta, ¿no? Pero es que curiosamente, bueno, mi ex exnovia, pues, es amiga de Víctor, entonces por eso, pues, nos hemos conocido y bueno, pues fue genial desvirtualizarlo un poco, así que nada, os dejaré todo eso en la descripción y dar las gracias al colaborador que nos acompaña en este podcast, que es BP. Ya sabemos muchos lo que es BPar, ¿verdad? No os olvidéis de seguir BPando, utiliza la app Mi BP, con la que podrás disfrutar de todos los beneficios como ahorro en carburantes en las estaciones de servicio BP, puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas. Todo eso lo puedes encontrar en la aplicación Mi BP. A medida que vayas acumulando puntos con tus repostajes, que en nuestro caso suele ser bastante, pues, podrás disfrutar de todos los productos del catálogo Mi Punto, donde encontrarás regalos y descuentos que llevarte a casa con tus puntos acumulados, utilizando solo puntos o utilizando menos puntos y añadiendo una pequeña cantidad de dinero. Además, gracias a Privilegios Mi BP, habiendo repostado una vez en los últimos dos meses, tienes acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. Te puedes descargar la app Mi BP en tu tienda de aplicaciones. La aplicación es totalmente gratuita y el registro muy fácil y rápido. Si quieres ver toda la información, entra en mibp.es. No os lo perdáis porque merece mucho la pena. Tendréis un enlace en la descripción. Y ahora sí, os dejo con la charla con el crack de Vicky. Pues, a ver, cuéntanos, sobre todo, ¿cómo empezaste a viajar en furgoneta? ¿Dónde te picó ese instinto de viajar así con cuatro ruedas? Sí, bueno, todo empezó porque yo me fui a vivir a Australia, bueno, me fui a... Sí, en realidad yo me fui a Australia sin fecha de vuelta y ahí fue cuando en las primeras vacaciones que tenía, bueno, que teníamos, porque me fui con mi pareja por aquel entonces, pues dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y todos los australianos es muy común viajar en furgoneta. Y yo dije, vamos a hacer lo que hacen los australianos y alquilamos una furgoneta unos días y yo me enamoré de esa forma de viajar. Y creo que una semana más tarde ya me había comprado mi primera furgoneta que en realidad no tenía, o sea, era una monovolumen que yo tumbando todos los asientos, pues lo hacíamos cama y dormíamos dentro, pero me costó 800 euros o 700 euros al cambio. O sea, que nada. Y así empecé poco a poco y, bueno, a día de hoy estoy viviendo en mi sexta furgoneta. Pues es un gran cambio. Bueno, supongo que esta no te haya costado 800 euros. No, eso es, esta ya hemos ido progresando. La verdad es que siempre, claro, cuando estaba en Australia no tenía mucho dinero, entonces dije, oye, con el poco dinero que tengo pues me compro esa, pero por suerte estaba trabajando allí y ahí se gana muy bien y entonces enseguida pues ya tenía más dinero y dije, venga, pues ahora vamos a buscar algo y que ya sí tenga cama, que tenga cocina, que tenga como algún mueble. Y ahí ya fui mejorando poco a poco hasta que dos años más tarde pues ya se nos acabó un poco la historia en Australia y luego volvimos a España y ahí me compré una furgoneta que usaba un poco para vacaciones, pero en 2018 fue cuando dije quiero volver a vivir en una furgoneta como hice en Australia una temporada y sí, y dije, es que si no lo hago ahora igual no lo puedo hacer el día de mañana. Y un poco por miedo a arrepentirme dije, venga, vamos a hacerlo ya. O sea, llevas ya cuatro años interrumpidos viviendo en furgoneta. Exacto, sí, sí. Y suelo hacer una paradita normalmente durante diciembre y enero que vuelvo a casa, a casa de mi padre o a casa de mi hermana. Pero sí, sí, desde 2018 hasta ahora solamente parando esos meses. Y durante todo ese tiempo, ¿por dónde has estado moviéndote? Pues supongo que la gracia de vivir en furgoneta es que nunca paras quieto. Sí, sí, sí. Me he movido bastante, sobre todo por Europa, que además es una gozada. Es muy fácil moverte por Europa, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo cuando empecé que hacía muchos kilómetros. En 2018 iba muy rápido, ¿no? Iba constantemente viendo sitios nuevos. Ahora ya esto ha cambiado con el paso de los años. Pero sí, me acuerdo, mira, tengo ahí el mapa. Voy a verlo, pero empecé, pues sí, por Francia. Luego Suiza, luego Austria, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Holanda, Inglaterra. Y sí, luego viajó también bastante por el sur de Portugal. Luego otro año también por Noruega, por Suecia, por Dinamarca. Y luego desde la pandemia he viajado bastante por España. Porque hasta la pandemia prácticamente no había viajado por España. Así que no me vino tan mal la pandemia para decir, oye, vamos a visitar este país que mola tanto porque España tiene todo. Sí, tiene todo tipo de paisajes, mucha variedad y una gran gastronomía. Sí, sí, es que todo. Viajando en furgoneta. A ver, yo por ejemplo en Asturias toda la gente que va en furgoneta está como repudiada. No la aceptan muy bien. Es una zona un poco hostil. Porque dicen, no, que se vayan a hoteles, que se vayan a restaurantes. Tú vas a restaurantes, te haces la comida. ¿Cómo te apaña esa parte de la logística? Sí, pues mira, ha ido cambiando mucho durante el tiempo. Pero bueno, para empezar, cuando yo empecé en 2018 todo esto había menos. Entonces, claro, a los ayuntamientos les molestaba menos. Pero ahora ya a los ayuntamientos, sobre todo, pues como bien has dicho, en Asturias, en la Costa Brava, por ejemplo, también hay sitios puntuales que está bastante perseguido, ¿no? Sobre todo en verano. Vas en temporada baja y normalmente no tienes problemas. Pero en verano, enfrente a una playa en Asturias o en la Costa Brava, es como si estuvieses matando a alguien. O sea que sí, sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, al final te vas adaptando, vas un poco esquivando las cosas y vas viendo que es donde molestas menos y donde más, ¿no? Y sí que yo al principio, claro, empecé con ahorros. Entonces yo sabía que esos ahorros el día de mañana se iban a acabar y mi sueño pues podía acabar si no conseguía la forma de generar ingresos viajando. Entonces, claro, ni iba a restaurantes, gastaba lo mínimo, mínimo, mínimo. Así que gastaba bastante en gasolina y luego todo, por suerte, me gusta cocinar y entonces todo me lo cocinaba en la furgoneta. Pero ahora que las cosas me van bastante mejor, pues ahora sí que me encanta disfrutar de la gastronomía, de los sitios que estoy. Pero aún y todo es curioso porque todavía tengo esa filosofía, esa mentalidad de pobre, llamámoslo, de decir, joder, no puedo gastar, tengo que ir un poco con el puño apretado, ¿no? Y el viajar, por ejemplo, con un amigo por Cerdeña el año pasado me ayudó mucho a decir, no, venga, oye, vamos a menudo a comer fuera y a disfrutar de donde estamos. Sí. Pues suena genial porque tú estás llevando el nomadismo. Bueno, ahora que se habla mucho de los digital nomads, de la gente que trabaja en remoto y todo eso, por ejemplo, aquí en Canarias donde vivo está muy en auge, tú lo has llevado un punto más allá. Porque aparte de viajar con tu portátil, tu herramienta de trabajo, viajas con tu propia casa como un caracol, ¿no? Llevas todo a cuestas, entonces así siempre sabes dónde está tu cama, dónde está la cocina, dónde están las cosas. Nunca tienes que ir habituándote a nuevos pisos o nuevos lugares. Y esto te ha llevado a, supongo, a probar muchos tipos de trabajo. ¿Cómo hace para ganarse la vida alguien que vive viajando todo el tiempo? Sí, bueno, pues yo me acuerdo cuando empecé en 2018 yo tenía claro que mi forma para ganarme la vida iba a ser las webs de afiliación, ¿no? Las webs nicho, donde yo hablaba de una temática, metía enlaces y gracias a la afiliación de Amazon, sobre todo, pues yo me llevaría dinero. La idea era crear varias webs y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto empecé dije, uf, esto no me gusta, no me gusta. Y además que no me funciona, ¿no? Porque si me hubiese funcionado, pero no me gusta, bueno, pero el caso es que ni me estaba funcionando ni me gustaba hacerlo. Sí, trabajo SEO puro y duro. Exacto, exacto. Estudié, hice un curso de SEO, luego una, bueno, hice algo más de formación, pero fue poco a poco que fui probando diferentes cosas. Al darme cuenta que eso no funcionaba, pues intenté probar con el dropshipping también. Luego intenté crear una plataforma de asistentes virtuales. Entonces, bueno, pues sí, fui probando un poco diferentes cosillas hasta dar con la tecla. Pero mucha gente me dice, no, qué suerte tienes que has conseguido esto o que con esto que haces te ganas la vida, ¿no? Y yo, hombre, he probado muchas cosas diferentes antes de llegar a esto. Sí, no, ahora la gente ve el éxito, no ve que estás disfrutando de tu vida, tienes una posición como cómoda. Y dicen, ay, qué morro, ¿no? Qué suerte que vives así, qué fácil se ve. Sí, lo típico, ¿no? A mí me encantaría vivir viajando, pero no puedo porque yo soy X. Yo me dedico a esto, ¿no? Yo le decía ya, pero es que yo cuando me fui a vivir a la furgoneta estaba trabajando en tiendas de telefonía móvil, en una empresa de pisos turísticos. Claro, eran trabajos físicos que yo no podía hacer desde la furgoneta. Pero si quieres, tú aprendes cosas que te puedan permitir ser nómada digital, trabajar online, teletrabajar y demás. Y por suerte, cada día es más fácil encontrar esos trabajos. Sí, eso yo lo digo mucho, que me preguntan, ¿qué hay que hacer para ser nómada digital? Pues buscar un trabajo en remoto, ¿no? Y dicen, es que no sé qué hacer. Pues aprende programación. Con programación ya llevas todo mundo abierto. Y si no, aprende ventas. Y ya venderás alguna cosa, ¿no? Ya sea afiliación, ya sea, por ejemplo, tu libro. El libro que has escrito, no vender tu libro. O eso, formación, otras cosas. O sea, vías hay muchas. Y ahora que digamos que ya estás en un punto cómodo, que ya te has establecido, ¿cuáles son tus principales guías de financiación? ¿Tus principales trabajos? Sí, a ver, pues yo creo que digamos, sobre todo, tres. Como te decía, yo he escrito un libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta. Yo me acuerdo que empecé a escribirlo como un proyecto más, ¿no? De esos que yo estaba probando. Y ese, claro, yo empecé a escribirlo sin saber si iba a funcionar o no. Estuve un año escribiendo, lógicamente cobrando cero, pero yo escribía. Y durante esa escritura hubo un día que dije, oye, creo que sería genial hacer un podcast sobre vivir y viajar en furgoneta para que luego además me sirva para vender mi libro, para hacerme autopublicidad, ¿no? Y así fue como empecé esas dos cosas que a día de hoy son grandes, bueno, son sobre todo las cosas que me dan dinero, ¿no? Tanto ese libro como los podcasts. No tengo solo este de viajando simple, que es sobre viajar en furgoneta, sino que tengo otro que se llama Cómo otra viajar, que es más sobre vivir viajando, sobre cómo vivir viajando, y luego otros dos que hago con más personas. Entonces, gracias a los patrocinadores que han puesto dinero para yo hablar de ellos en los podcasts, pues con eso me gano la vida. Y luego también lo último que he hecho es una plataforma, que con esta plataforma hacemos publicidad a talleres de camperización, talleres que convierten furgonetas vacías en furgonetas camper, con cama, con cocina, con baño, con lo que sea, y yo les ayudo un poco a tener más clientes. Entonces esas tres formas son un poco lo que a día de hoy me da el dinero que necesito para vivir viajando, sí. No, pues suena muy bien. Además, el haber eso, tu pasión, tu forma de viajar en furgoneta, la has convertido como en tu modelo de negocio, ¿no? Para tener diferentes vías de ingresos. Es una generación. Y supongo que todo este camino no lo hayas aprendido por ciencia infusa. Ya contaste que has probado muchas técnicas y tal. ¿Y podrías recomendar algunos libros sobre cómo aprender a traviajar? Bueno, esa palabra que se usa tanto. O cómo adentrarse en el mundo de la camper, aparte de tu libro. ¿O algún libro que te haya inspirado? Sí, bueno, mira, claro, yo te decía que en 2018 empecé a emprender, a aprender sobre páginas web nicho, SEO y todo esto. Pero yo antes de eso era cero emprendedor. O sea, yo me acuerdo, yo como te decía, trabajaba en tiendas de telefonía móvil, he trabajado en todas las compañías prácticamente. Y me acuerdo de mi padre, me decía, pues igual ha llegado el momento de montar una tienda. Y yo, uf, qué pereza emprender, contratar a gente, qué va, que no, que no. Yo prefiero salir del trabajo y olvidarme, ¿no? Hasta que en 2017, no sé muy bien cómo, llegó a mis manos la semana laboral de cuatro horas. Que me imagino que muchos de los que están escuchando este podcast lo conocerán porque es un libro que a mucha gente como a mí, pues nos ha ayudado, ¿no? Y ahí fue cuando dije, guau, pues igual esto de emprender es la mejor opción para poder conseguir mi meta. Mi meta no era emprender, mi meta no era trabajar online, y mi meta era vivir viajando. Y al leer en ese libro, como lo contaba Tim Ferriss, pues dije, uf, pues igual debería de probar esto. Así que la semana laboral de cuatro horas, depende en el momento que te pille, creo que es un libro, pero brutal para esto. Brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que igual hay mucha gente que ya lleva un tiempo escuchando podcast como este, y entonces dice, ostras, este libro no me está aportando tanto. Pero sobre todo para los que están un poco en una etapa anterior, es para mí alucinante. Entonces, si la semana laboral de cuatro horas, yo sin duda es el libro que recomendaría. Luego, libros de viajes, por ejemplo, que igual no tiene tanto que ver, pero hay un libro que me encanta, que se llama Las voces del desierto. No sé si te suena. No, muy bien. Pues es un libro que habla de una periodista que se fue a Australia a pasar un tiempo con los aborígenes australianos. Pero el plan era estar dos o tres días y al final es como que le medio raptan, pero en plan bien. Y se pasa meses estando con ellos y se da cuenta de cómo de diferente viven ellos ayudando un poco a la naturaleza. Pues yo qué sé, se encuentran agua. Pues no cogen todo el agua que pueden para llevárselo con ellos, sino que cogen solo el agua que necesitan para dejar el resto de agua para el resto de seres vivientes que pueda haber ahí. No sé, es un libro para mí espectacular. Luego de emprendimiento también, el libro de otro de Tim Ferriss también, mira, casualidad, que se llama Armas de Titanes. También me parece bastante bueno. Y poco más. El típico del monje que vendió su Ferrari también para coger ciertos hábitos me parece muy, muy bueno. Y sí. Sobre todo el que has comentado de las voces del desierto, me parece muy interesante por esa forma de mostrarnos otras formas de vida. Porque parece que siempre estamos acostumbrados a tu estudia, hazte la carrera, encuentro trabajo de lo tuyo, comprar una casa, tener una familia, comprar un nuevo volumen, tener un mes de vacaciones. Como que parece que ese es el discurso y cuando ves otras formas de vivir ves que hay montones de variantes y no hay que hacer el sueño español, que es el tema hipoteca antes de los 30 años. Sí, 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 totalmente. Es un libro súper recomendado. Y tú también eres un ejemplo de otra forma de vida. Yo también, bueno, llevo 11 años en Digital Nomad con el blog de viajes. Entonces, somos como casos raros. Sí, sí, sí. Y también me gustaría saber cómo es un poco tu día a día. ¿Cómo distribuyes lo que es la parte de trabajar, la parte de viajar, la parte disfrutona? Sí. Pues hay mucha gente que dice, claro, que ha probado a vivir en una furgoneta o que vive en una furgoneta. Y dice, no, lo peor de vivir en una furgoneta es la falta de rutina. Y yo, por suerte, no sé si por mi forma de ser o por qué, yo tengo una rutina. Yo soy bastante, bueno, bastante así. Yo me despierto pronto y prácticamente toda la mañana estoy trabajando, normalmente hasta las 2 o 3 de la tarde. En esa mañana sí que hago, pues, alguna parada para darme un mini paseo, para prepararme té y luego para comer, 12 o una. Pero sí, es trabajo, trabajo y trabajo. Pero, bueno, sí. Y luego sí que me obligo, a partir de las 2 o 3, el, oye, aunque me apetezca trabajar, aunque tenga cosas que hacer, desconectar. Porque si no, veo que no disfruto de los sitios donde estoy, ¿no? Y a la tarde es cuando, pues, empiezo eso, pues, a descubrir los lugares en los que estoy. Porque puedo estar en un sitio alucinante, pero si estoy metido en mi furgoneta trabajando, para eso estoy en una oficina en cualquier otro sitio, ¿no? Y no, a la tarde normalmente es cuando ya, pues, empiezo a disfrutar y a descubrir un poco los sitios en los que estoy, a quedar con gente si estoy en un sitio donde estoy con más gente y luego hacer lo típico que todos tenemos que hacer, ¿no? Hacer la compra, cocinar, lavar la ropa, yo qué sé, pues, todas esas cosas, ¿no? Y sí, luego me acuesto pronto y sí, es una vida bastante rutinaria y mucha gente se cree que vivo aventuras todos los días, pero para nada. Mira, ayer sí que me metí en una casa abandonada que hay aquí cerca, pero normalmente no lo hago. O sea que no vivo tantas aventuras como la gente piensa. Sí, ¿no? Porque ven esa imagen de persona que va viajando por ahí y dicen, bueno, tú eres como Indiana Jones, ¿no? Un día por ahí por la jungla saltando de liana en liana, otro día en el desierto, otro día tal. Y dices, a ver, al final somos gente normal que trabajamos en nuestro sitio, hay que dedicar unas horas y lo que comentas, hay que lavar la ropa, hay que hacer la comida, esas rutinas hay que hacerlas siempre, no puedes dejarlas de lado. Sí, sí, sí. Y por suerte, además, pues a mí me gusta bastante cocinar, ¿no? Entonces es algo a lo que de empleo bastante tiempo y me daba cuenta que igual con otro estilo de vida tenía menos tiempo y al final cuando tienes menos tiempo pues dedicas menos tiempo a cocinar, a cuidarte un poco, ¿no? Porque cuando cocinas lo normal es comer más sano y eso está guay. Tener ese tiempo para poder dedicarse a estar en la cocina, a aprender recetas nuevas y tal, a mí me parece la leche. Sí, es una gran inversión de tiempo. Yo siempre digo, bueno, una de las cosas que más me ha servido en la vida es aprender a cocinar. Tener algún cursillo, coges libros, vas mirando recetas y es lo que más disfrutas. Al final tienes que hacerte la comida, haces cosas que te gustan y pues ya no ves tan distante lo que se come en un restaurante. Y dices, ah, pues mira, esto igual, si lo preparo, voy practicando y tal, me sale parecido. Y eso, si te cuidas. A mí algo que me gusta mucho es cuando voy a un restaurante sacar una foto de la carta para luego intentar hacer esos platos porque muchas veces estoy yo solo en la furgoneta y no se me ocurren como ideas nuevas. En cambio, cuando voy a un restaurante es cuando cotillas un poco a ver qué han hecho ahí e intentas medio copiar. Pues es una buena técnica, la tengo que apuntar. Y bueno, llevas cuatro años en furgoneta, supongo que no todo es tan bonito como parece. Entonces, ¿qué cosas hay que eches de menos a lo mejor de vivir en una casa o en un piso? Si hay alguna. Sí, yo creo que para esto no soy el mejor ejemplo, no sé si es porque soy bastante positivo o porque me encanta la vida en furgoneta, pero es curioso, me cuesta, de verdad, ver cosas que no son bonitas de la vida en furgoneta. Por supuesto que hay cosas, ¿no? La gente, sobre todo, lo que más echa de menos en furgonetas como la mía es el baño. Pero claro, tú puedes tener una furgoneta un poquito más grande y con un baño completo. Hay mucha gente que odia tener que ir a por agua. Claro, porque yo el agua, yo no estoy enchufado a ningún sitio, yo el agua te voy a ir a buscarla, ¿no? Pero bueno, es una tarea que me lleva muy poco tiempo y lo hago una vez a la semana normalmente más o menos ir a por agua, que la suelo recoger en gasolineras, en cementerios también, en parques, en sitios donde ya sé que hay fuentes, ¿no? y luego mira, lo que sí que yo personalmente, esto creo que no todos somos iguales, pero yo lo llevo igual peor, es la falta de comunidad, la falta de decir, oye, pues conocer un grupo de gente que todos los martes va a jugar a tenis, y decir, joder, qué guay estaría ir yo también, ¿no? Y sí, yo lo puedo hacer, pero probablemente lo haré dos martes, tres, cuatro, cinco martes, pero luego yo ya me voy, entonces, esa falta, ya te digo, de comunidad es un poco para mí lo peor después de tanto tiempo, por eso cada vez paso más tiempo en los lugares, antes estaba casi de paso siempre, y ahora, pues cuando estuve en Tenerife, por ejemplo, pues me pasé tres meses allí, cada vez que voy a Berlín me paso mínimo un mes allí parado, ¿no? Y ahora aquí, pues donde estoy ahora mismo, en Málaga, llevo una semana prácticamente sin moverme, o sea que, sí. Sí, esto que comentas de la comunidad es algo que, bueno, la gente queda viajando bastante, yo viajo bastante, pero siempre tengo mi casa y al final intentas mantener tu rutina, ¿no? Y al gimnasio, te quedas con los amigos frecuentemente y todo eso, pero cuando estás más nómada, ¿no? En plan, un mes aquí, tres meses para allá y moviéndote mucho, la falta de comunidad como que es algo que se nota muchísimo, ¿no? El de, te faltan colegas para tomar algo, bueno, colegas para tomar algo, vas a un coworking y igual los conoces y al día siguiente ya sales a tomar algo, pero el hacer actividades, ¿no? Comentas de ir a jugar algún deporte, de hacer actividades y eso, creo que igual es un, una buena nicho de mercado porque a veces hay más gente en remoto pero tú quieres seguir teniendo conexión con la gente y supongo, bueno, no sé, en el mundo furgonetas ¿hay comunidades? ¿Hay algún sitio donde os podáis comunicar entre vosotros, hacer quedadas? Pues, a ver, hay foros, hay, pero no hay, empieza a haber algunas aplicaciones que sí que sí que lo hacen pero pues como todo, ¿no? Al no haber una central que sea la importante pues está un poco, es complicado, ¿no? pero bueno, yo quiero pensar que la habrá, por suerte, mira, yo siempre he sido muy anti redes sociales hasta en 2018 que dije, oye, me voy a hacer una cuenta de Instagram para contar un poco pues lo que voy a esto que igual el día de mañana me viene bien esa cuenta de Instagram, ¿no? Y gracias a redes sociales estoy conociendo a un montón de gente y si hay quedadas y la verdad es que disfruto mucho de eso, sí. Sí, y bueno, dices que eras anti redes sociales y te llamas en redes sociales viajando simple, eso además demuestra un poco tu espíritu minimalista, supongo que también un poco obligado por la furgoneta que hay que llevar lo mínimo imprescindible, pero eso implica también la forma de vivir y afrontar las cosas, o sea, ¿este minimalismo lo fuiste aprendiendo por vivir en la furgoneta o era algo que ya llevabas de antes y dijiste, venga, lo voy a abrazar con más fuerza? Sí, pues yo creo que lo llevaba de poco antes, me leí también el libro de la magia del orden, se llama, y me ayudó a darme cuenta de, pues efectivamente tengo un montón de cosas que tampoco eran tantas, pero son bastante cosas cuando en realidad solo utilizo o el, digamos que el 80% del tiempo utilizo solo el 20% de las cosas que tengo, ¿no? Entonces, igual me deshago de ese 80% de cosas que tengo, entonces fue un ejercicio poco a poco, poco a poco, de ir quitándome cosas y sí, luego cuando me creé las redes sociales dije, pues viajando simple, Porque lo hago en furgoneta, además es una furgoneta que eso, que no tiene baño, una furgoneta pequeñita, que, o sea, el coche de mi padre o el de mi hermana es casi más largo que esta furgoneta, sí que esta es más alta y tal, pero bueno, y por supuesto pues tiene una cama, tiene una cocina enorme, tiene muchas cosas muy guays, pero que no es un, no es una autocaravana con todo. Y para alguien que quiera empezar a viajar en furgoneta, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían los primeros pasos para ir adentrándose en este mundillo? Yo creo que lo ideal es alquilar, yo creo que, y luego a mí me gusta mucho cómo lo hice yo de ir poco a poco, ¿no? De como te decía, primero una monovolumen, luego una pequeñita también, pero que ya tenga cama, que ya tenga un pequeño mueble, luego ya otra que ya pueda estar de pie, y eso me hace valorar un montón de todo lo que tengo a día de hoy, ¿no? Mira, esta furgoneta en la que vivo ahora tiene fregadero, es que es mi primera furgoneta con fregadero y agua corriente. Entonces, claro, hay mucha gente que no ha vivido en una furgoneta ni ha viajado nunca y entra aquí y dice, ¿y cómo lo haces sin esto, sin esto, sin esto? Y yo, no, no, pero que mira, que tengo fregadero, que tengo agua corriente, ¿no te has dado cuenta? Y claro, para ellos es como muy normal y en mi cabeza pues es un lujo porque antes no, porque he viajado muchísimo sin tenerlo. Entonces, creo que alquilar y empezar poco a poco yo creo que es lo ideal. Sí, no hace falta lavavajillas, ni lavadoras, ni un montón de historias. Eso, es que ya he visto por primera vez hace poco alguien con un pequeño lavavajillas en una furgoneta. Sí, bueno, yo vi en buen TikTok me salen estas furgonetas inmensas de los americanos que son motorhomes que bueno, ya hasta se sacan las habitaciones hacia afuera para tener más espacio que es una casa de 40 metros cuadrados con ruedas. Son bestialidades que igual pierden un poco el espíritu camper de ir más ligero y moviéndose mejor. Sí, claro. cuando tienes esos cacharros tan grandes pues son muy cómodos para estar dentro pero para moverte de un sitio a otro es más incómodo. Yo ahora también acabo de hacer el salto y me acabo de comprar un pequeño camión que tampoco es mucho más grande que esta furgoneta al final es un metro más largo. Mi furgoneta mide 5 metros de largo pues el camión mide 6 metros pero sí que es mucho más alto es más cuadrado entonces la sensación de amplitud es muchísimo más y sé que me costará un poquito más llegar a los sitios pero bueno son los típicos camiones frigoríficos que ves en el día a día por las ciudades así que tampoco creo que me será tan complicado veremos. Sí, y una cosa yo he probado la furgoneta la camper en Escocia la alquilé me encantó la experiencia sobre todo porque allí no hay alojamientos entonces si quieres llegar a los sitios o vas con tienda de campaña vas con camper no hay otra forma de andar por ahí y uno de los grandes problemas es los choques con la cabeza no estás acostumbrado a los espacios tenía techo alto pero siempre había lugares en los que chocaba ¿eso cómo se acostumbra uno? Pues así entreciendo la cabeza porque yo me acuerdo aquí también hay un sitio en las puertas de atrás que no sé el primer mes cuántos golpes me he podido dar ahí pero al final pues oye te haces y aprendes pero algo que busco con este camión es eso oye más espacio el poder moverme por el camión sin tener que ir más como con cuidado de no pegarme de moverme como haciendo heces ¿no? sino oye las cosas están a los lados y tengo un espacio habitable bastante más grande entonces eso sí que a la larga sobre todo creo que es un poco un poco rollo pero ya te digo que si alquilas algo unos días pues es un rollo pero cuando ya pasas un mes ahí pues te acostumbras si ya conoces los espacios y ya vas escribándolos sin darte cuenta y ahora para ir terminando la entrevista una pregunta que hagan todos los invitados es si has ganado en un año como para comprarte un Ferrari en tu caso no te comprarías un Ferrari obviamente que no hacen oye pues es es interesante bueno a ver pues un Ferrari de juguete probablemente sí que me podría comprar pero uno de verdad no no todavía no quiero pensar que todavía no pero sí que por suerte pues yo estoy viendo mucho mucho crecimiento en todo lo que hago cada vez va mejor cada vez hay más empresas más interesadas en los podcast en todo lo que hago y y bueno pues he tenido la suerte que he ido contratando a gente de que sí a pesar de que mis ingresos tampoco van subiendo muchísimo sí que siento que estoy construyendo algo bastante grande que quiero pensar que el día de mañana pues no sé si un Ferrari pero por ejemplo no sería una locura para mí algo que siempre he tenido un poco en la cabeza un sueño es tener un Porsche antiguo un Porsche de estos de los años 80 sí y sí además que creo que es algo que se medio revaloriza que tú lo puedes comprar a un precio y pasados X años puedes recuperar todo el precio así todo el dinero así que no no descarto el parar una temporada y a sentarme y comprar ciertos caprichos que me hagan mucha ilusión pero que luego que sean un poco como parecía una inversión que no sea a mí comprar un coche nuevo una furgoneta nueva pues es un poco malgastar el dinero porque sé que el día de mañana si lo vendo no recupero el dinero cambio con algo un vehículo clásico sí bueno también se puede llevar en un remolque lo llevas arrastrando de la furgoneta sí sí no sé eso lo veo menos pero bueno oye yo estoy abierto a mí a día de hoy me gusta mi estilo de vida sí pero no descarto que el día de mañana sea totalmente diferente no sé cuánto tiempo más voy a seguir así pero lo que sé es que cuando empecé yo dije bueno me imagino que estaré seis meses y luego me aburriré y luego ya pasó el año y dije bueno pues igual un año y medio o dos años pero ya mucho más no y llevo cuatro y estoy más motivado que nunca sí pues eso es lo importante ir disfrutando del camino y poco a poco ir avanzando y creciendo tal cual pues muchísimas gracias Inigo por esta entrevista ha sido un placer y espero eso que mucha gente se anime a probar la furgoneta aunque eso sea alquilándola para hacerse un pequeño viaje por algún lugar del mundo pues muchísimas gracias nada gracias a ti Víctor un abrazo fuerte un abrazo chao que os ha parecido ha cambiado un poco mi vida y mi forma de pensar en estos pocos años que han pasado desde la entrevista oye antes de terminar quería deciros que Trevijano la marca de comida deshidratada que es genial para llevar en la furgo porque no la llevas en la nevera la haces cuando quieres la pones en la despensa puedes llevar un montón súper cómodo de hacer sano es muy guay pues manda un código de descuento de un 10% además está muy bien con el código viajandosimple así que si compráis cosas en Trevijano aprovechar el código descuento viajandosimple os lo dejo también en la descripción junto a todo lo que hemos hablado antes un abrazo chao chao